Muchas gracias, de verdad que para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes que son expertos y escuchar todo el progreso que se ha hecho en Latinoamérica en cuanto a la vacunación materna. Así es que ya saben toda esta información, lo que espero poder hablar esta mañana con ustedes es nada más tal vez darles un poquito de los puntos tal vez más relevantes que hay en este tema actualmente. Tengo algunas de mis disclosures. Decirles que el primer estudio que yo hice de inmunización materna fue exactamente hace 20 años, en 1998 y que estoy en una unidad en donde estamos haciendo investigación en inmunización materna desde los años 80. Tuve la suerte de caer ahí y de ahí en adelante seguí haciendo inmunización materna y por lo tanto estoy involucrada en unas cuantas cosas. Entonces, lo que se trata de inmunización materna es tratar de hacerse cargo de un problema importante. Esto es sobre la mortalidad materna en general en el mundo, la cual es muy significativa, casi 300 mil muertes ocurren por año de madres y ya ven la distribución en ciertas áreas, sobre todo en África. Y luego la mortalidad infantil, como ustedes saben, también es significativa. En 2015, que fue el último año, casi 6 millones de niños murieron de menos de 5 años de edad. Las causas de esta mortalidad son variables, mucha muerte neonatal, como ven acá, y sobre todo por causas infecciosas, neumonías, sepsis, tétanos, sigue siendo una de las causas importantes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo reducir esta mortalidad materna y también la mortalidad infantil para por lo menos el año 2030, como ustedes ven ahí. Y definitivamente la inmunización materna es uno de los métodos, una de las formas en las que podemos lograr impactar la mortalidad materna infantil. Les voy a enseñar muchas fotos, así es que van a ir un poquito rápido, pero regresamos a 1950. ¿Cómo empezó todo esto? Con la vacuna del tétanos. La Organización Mundial de la Salud, de nuevo, propuso un estudio en donde se iba a vacunar a las madres embarazadas porque realmente el problema de tétanos y mortalidad neonatal era muy grande y se sabía que las mujeres respondían a las vacunas, que se pasaba el anticuerpo de la madre al niño y que podía haber una forma de protección por la cual no había una solución. Este estudio muy simple, lo que logró hacer es disminuir la mortalidad de un 10% a 1.5% en Papua, Nueva Guinea, vacunando ya sea con una o hasta tres dosis de la vacuna del tétanos. Y sabemos que dando más dosis de vacuna, logramos una prolongación de la protección por más tiempo. Una o dos dosis no son suficientes, se necesitan varias para que la duración de la protección sea por más de unos 5 años o 10 años. Este es el objetivo entonces del programa de materno neonatal para prevención de tétanos, es dar por lo menos dos dosis en el embarazo, sobre todo en lugares en donde las niñas no reciben sus vacunas y con esto se ha logrado, conforme ha aumentado la cobertura, que lo ven en la línea azul, se disminuyen los casos de tétanos neonatal a nivel mundial, que es lo que ven en las barras. Un par de puntos aquí, ha sido súper exitoso este programa, en donde han visto una disminución bastante grande de casi 800 mil muertes, a menos de 35 mil muertes al año por tétanos neonatal, sin embargo, todavía siguen muriendo niños por tétanos en el mundo y la cobertura, a pesar de que tenemos, ¿cuántos ya? 70 años, 60 años de estar utilizando esta práctica, es apenas un 70% a nivel mundial. Entonces, hay que saber de que la inmunización materna, como plataforma para prevenir, no necesariamente va a funcionar sola, no lo ha hecho solo con el tétanos, por ejemplo, en donde se ha eliminado el tétanos neonatal, ha habido necesidad de hacer otras estrategias para alcanzar a estas mujeres que necesitan ser vacunadas, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Haití, en donde todavía había tétanos neonatal hasta recientemente, y hubo necesidad de ir a buscar a estas madres en regiones más remotas, hacer campañas de vacunación de mujeres de edad reproductiva, y así lograr eliminar el tétanos neonatal. Entonces, todavía hay países, como les digo, que lo tienen que hacer, tal vez un punto importante es de que es importante utilizar TD, no TT, porque con TD también tenemos influencia contra la difteria y se puede disminuir ese problema también. El concepto entonces es muy simple, ya ustedes lo saben, es aumentar la cantidad de anticuerpo materno, para lograr que el recién nacido tenga suficientes niveles de anticuerpo y protegerse en ese periodo de alta vulnerabilidad. El punto importante aquí es de que no va a funcionar para todas las enfermedades, tienen que ser enfermedades que ocurren en ese periodo temprano, de los dos hasta los seis meses de edad, es cuando tenemos el anticuerpo materno y para el cual no tenemos una alternativa de tratamiento o de prevención. Un par de conceptos clave, pues lo que les quiero decir de esto es de que tenemos que aprender aún mucho más acerca de cómo funciona la placenta. Mucha de esta información viene de estudios que estaban en los años 80 y hace muchísimo tiempo y lo que sabemos es muy básico, sabemos que la inmunoglobulina G es el anticuerpo que pasa de la madre al feto, sabemos que es un proceso activo que está mediado por un receptor, es una bomba prácticamente que está pasando el anticuerpo de la madre al feto, esto ocurre específicamente a partir de la 17 o por lo menos 20 semanas de gestación hasta el final y ocurre una forma exponencial, de forma que correlaciona el nivel de anticuerpo materno con el nivel de anticuerpo del recién nacido en el momento de nacimiento y de hecho el recién nacido puede tener cantidades más altas, el porcentaje de paso puede ser más de 100%. El promedio de vida más o menos del anticuerpo de la IgG es de unos seis semanas, entonces va a ir cayendo, si tiene una concentración baja, la protección va a ser más corta, si la concentración es más alta, va a ser más duradera la protección. Esto les muestra de nuevo, hay mucho trabajo que está ocurriendo ahorita para tratar de entender esto, esto lo que sucede es a través del sinsitiotrofoblasto, ahí es donde está ese receptor y ven ustedes que está una parte fetal y una parte materna y en esa área donde están los virus coriónicos, a ver si pasa esto, es en donde ocurre este paso de anticuerpos a través de un proceso de transitosis, se llama, prácticamente el anticuerpo pasa a través de un endosoma del lado materno al lado fetal y de eso depende prácticamente que el niño esté protegido. Este proceso necesitamos aprender que depende del periodo gestacional, ya les hablé, ¿verdad?, que más tarde en el embarazo pasa más el anticuerpo, el intervalo entre la vacunación y cuando nace el niño es súper importante y lo hemos visto con la flacuna de influenza, la de pertussis, si vacunamos y después nace el niño en unas dos semanas, no va a haber tiempo suficiente para que pase el anticuerpo porque no ha habido suficiente cantidad de anticuerpo que pasar a través de la madre. También el tipo de inmunoglobulina, por ejemplo la IgG1 es la que pasa preferencialmente, entonces vacunas que producen IgG1 como anticuerpo principal van a ser mucho más eficaces en el embarazo que las que tienen otro tipo de IgG como el anticuerpo principal. Y luego también como les explicaba con la placenta, si hay algún problema de una anomalía placentaria, una infección como puede ser malaria, como puede ser VIH, hay mucha información acerca de que se disminuye el traspaso de anticuerpo, entonces hay que tomar eso en cuenta en las poblaciones específicas que están afectadas por estas enfermedades. Y otro punto, este lo mostró Edwin el primer día que habla sobre la duración del anticuerpo. El anticuerpo producido después de una infección natural tiende a durar más tiempo, es la línea azul superior que ven ahí, este es en el caso del sarampión, mientras que si se vacuna, las personas vacunadas, el anticuerpo de la madre que pasa al niño tiende a durar menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta como una intervención. Y también les quiero decir dos cositas acerca de la potencial protección, que no solo es a través del anticuerpo que pasa por la placenta, sino que también el efecto de la leche materna. Y es muy importante saberlo porque eso permite que la duración de la protección sea más allá de esos primeros dos o tres meses, mientras el niño esté lactando, puede haber paso de anticuerpo materno. Y eso es a través de IGA secretoria, pero también la IGG, que se produce a través de la vacunación. Entonces ahí vemos que con todas estas enfermedades, neumococo, influenza, virus respiratorio, puede haber el mismo tipo de protección. En los Estados Unidos esta es la guía, mientras hemos hablado mucho de influenza y de la pertussis, pero en realidad cualquier vacuna que esté aprobada, que sea usualmente inactivada, en donde ustedes ven que hay un riesgo de exposición de la madre o del feto, que puede afectar negativamente a la madre el feto, y tengan una vacuna que sea segura y que funcione, esta vacuna se puede utilizar en el embarazo. Y esto es en base a una riesgo-beneficio, una evaluación riesgo-beneficio, en donde se percibe que el riesgo de la enfermedad va a ser mucho más alto que el riesgo de recibir la vacuna. Y en esa base es que se ha utilizado la vacuna de la influenza y la vacuna de la tosferina, por eso es que ustedes ven que no están licenciadas, aprobadas específicamente para eso. La posición de la Organización Mundial de la Salud es similar, prácticamente dice que sólo el hecho de estar embarazada no es una razón por la cual una mujer no pueda recibir una vacuna, si existe una vacuna que le puede ayudar a ella o a su feto, cuando está a riesgo. Y definitivamente las vacunas inactivadas son las que se prefieren, aunque las vacunas vivas en algunos casos se han dado, hemos tenido campañas de inmunización de rubiola, por ejemplo en Latinoamérica, y no han habido casos de rubiola congénita por una administración inadvertida de rubiola en el embarazo. Entonces no lo hacemos por precaución, pero si hay necesidad, a veces se tiene que hacer, como en el caso de la fiebre amarilla. Esto les muestra las vacunas que están recomendadas por la OMS, que son dos nada más, el tétanos y la influenza. La de pertussis es nada más en áreas de alto riesgo, entonces lo que les quiero decir aquí es que tiene que ser en base a la epidemiología local, si realmente les va a funcionar o no les va a funcionar. Y recuerden que en los Estados Unidos la usamos porque dejamos de usar la vacuna de célula entera en los niños y hemos visto resurgimiento. Las otras están todas ahí las que se pueden utilizar, meningococo, neumococo, etcétera, si fuera necesario. Posparto, recomendamos todas las vacunas. La pertussis se puede utilizar, no es lo ideal, la influenza se puede utilizar, no es lo ideal para proteger al niño, pero se pueden dar incluso la rubiola, se da posparto, cualquier vacuna, con la excepción de fiebre amarilla, porque han habido un par de casos reportados de que puede haber transmisión del virus de la vacuna al recién nacido a través de la lactancia materna. Muy raro, pero podría ser. Ok, entonces hablemos rápido de nuevo de implementación. Yo les mostré de la influenza, como ven está recomendada en todos los países, tétanos es más que todo en áreas en donde todavía hay riesgo, probablemente en los Estados Unidos no se utiliza, en Europa no se utiliza, en el embarazo. Hipertussis, como ven, Latinoamérica en general, América es donde más se ha implementado. Los problemas importantes, problemas, acerca de inmunización materna es que hay un poco de rechazo en muchos lugares implementarlo, porque como les digo, ninguna vacuna está específicamente aprobada por la FDA o por ninguna agencia regulatoria hasta el día de hoy, para usarse en las mujeres embarazadas. Sin embargo, como les expliqué, estas recomendaciones no son nuevas, vienen desde los años 50, 80 y para en adelante, a través de todo el mundo, de que el riesgo-beneficio es lo que se valora y se debe de dar esta vacuna cuando hay un beneficio claro para las mujeres y para el niño. Entonces, es una intervención de salud pública que tiene potencialmente un impacto muy grande, como les digo, para disminuir la enfermedad y la mortalidad materno-infantil y por eso es de que estamos viendo ahora, el futuro, las vacunas de virus incipital respiratorio, la vacuna de streptococco B, de las cuales voy a hablar rapidito. El problema aquí es obviamente el reto más grande cuando hacemos este tipo de investigación, es de que el embarazo en sí también es una condición de riesgo y todo lo que puede pasar en el embarazo normalmente puede atribuirse a una vacunación, si no tenemos datos suficientes de cuál es la base, de cómo se ven esos casos, hay que establecer seguridad, eficacia, tanto en la madre como en el niño y todo lo que es implementación de la investigación necesita que haya un diseño muy específico para estudios en mujeres embarazadas. Lo bueno es de que ha habido muchos avances en este sentido, hay reglas nuevas de cómo se debe de escribir acerca de las vacunas, las vacunas que se utilizan en el embarazo de influenza y hipertusis, por ejemplo, si hay información nueva, las nuevas reglas de la FDA aceptan que eso se ponga en el paquete del producto de cada vacuna y eso puede ser aceptable porque no se van a hacer estudios ya para esas vacunas, las vacunas nuevas iban a tener una indicación específica. Y aquí lo que les digo es de que tanto a nivel Estados Unidos, a nivel mundial con CIOMS que pone estas indicaciones de cómo se debe hacer investigación, cambió la cultura y ahora debemos de ser inclusivos, tenemos que incluir a las madres en investigación, no excluirlas, porque sabemos que puede beneficiarse más una madre si tenemos datos sobre ella y sobre el niño. Entonces, esto es importante. Y obviamente, Zika, por ejemplo, cambió también esa mentalidad, la ética de no dar una protección a una madre embarazada cuando puede tener un niño afectado por esta infección, fue muy importante y aunque no estamos hablando de una vacuna de Zika para el embarazo, puede ser muy tarde, sino que va a ser preconcepcional. Si hubiera alguna madre embarazada que reciba una vacuna de Zika en el futuro, podría potencialmente ayudarla. Entonces, esto ayudó mucho también a pensar en esa prioridad. Y esto es para decirles si tienen chance de revisar, Organización Mundial de la Salud, Gates, y muchos estudios en los Estados Unidos, muchos suplementos han reportado cómo se puede evaluar la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y el concepto ahora es una integración de lo que es el cuidado antenatal con el cuidado postnatal y la vacunación en los programas de EPI para poder integrar de nuevo otras vacunas en el proceso de vacunación antenatal. Entonces, les voy a hablar de las dos que ya tenemos. Nada más, de nuevo, muchas figuras rapidito. No tienen que leer todo eso, más que saber que obviamente en los Estados Unidos y ahora a través del mundo, la vacuna de la influenza se considera como una parte esencial del cuidado prenatal de las mujeres embarazadas y que después de la pandemia empezamos a utilizarla a nivel mundial en donde se pueda accesar la vacuna en las mujeres embarazadas. Y de nuevo, he visto sus resultados muy bien. Existe una guía de la OMS que les habla cómo implementar la vacuna y aquí en Latinoamérica tenemos la guía de Pajo, que también les habla de toda inmunización materna. Si ustedes la tienen, pues es un recurso muy bueno que se los recomiendo. Nada más decirles en unas cuantas figuras aquí que la vacuna funciona. Y no fue por estudios en Estados Unidos donde tenemos más tiempo de hacerla, sino que estos estudios se hicieron afuera, como ven en Bangladesh, África del Sur, Mali, con el grupo del doctor Myron Levine que está en Maryland y Nepal, en donde ven que comparada ya sea con otra vacuna o con placebo, cuando ustedes ven la eficacia de la vacuna en mujeres embarazadas, es capaz de reducir en un 20% a un 70% la enfermedad de la influenza. Es bueno decirle esto a las madres. En cuanto a los niños de madres vacunadas, la eficacia puede ser variable de un 30 a un 60% en reducir enfermedad. Pero lo más importante es que reduce hospitalización. Este es el estudio más nuevo, acaba de salir la semana pasada, si no lo vieron, viene del grupo del CDC, de Mark Thompson, y salió en CID. Y les habla de cómo una vacunación en la madre embarazada puede prevenir en contra de la hospitalización, no solo la infección. Entonces, resultados severos. El estudio se llama Prevent, de nuevo lo coordinó el CDC, se hizo en Estados Unidos, Canadá, Australia y en Israel. Y como ven, después de ver casi 20 mil hospitalizaciones, un problema es de que no se hace prueba de la influencia en las mujeres embarazadas. Sin embargo, a pesar de que nada más 6% de las que se presentaron con una enfermedad febril o enfermedad de gripe, solo 6% se evaluaron, pero de esas, como ven ahí, más de la mitad, 54% tenía neumonía y en el 58% se logró identificar el virus de la influenza. Entonces, cuando una madre viene con enfermedad febril, aguda de gripe, puede ser que sea influenza y hay que saber ese diagnóstico, porque si la vacunan, ven que disminuye en 40% el riesgo de hospitalización. Muy, muy importante dar este dato a las mujeres embarazadas. En los niños ya existen esos datos y varía también mucho, pero puede ser de nuevo de un porcentaje 30 a un 90% de reducción de hospitalización si la madre se vacuna. Súper importante. Y esto es nada más decirles que la duración es corta. El estudio de Mali muestra la eficacia en la línea superior, en la roja, y la eficacia disminuye después de los dos meses, muy buena protección en los primeros dos meses después del nacido, pero baja porque cae el anticuerpo. Entonces, una protección alta, esto se ha confirmado incluso también en el estudio de África del Sur, en donde ven en los primeros dos meses 85% de protección, luego baja a un 25-30% después del segundo mes de vida y eso es conforme cae el anticuerpo. Pero si ustedes ven, no sé si logran ver abajo las barras oscuras, son los niveles de anticuerpo de los niños cuyas madres fueron vacunadas, comparados con los niños cuyas madres no recibieron la vacuna, siempre los niños cuyas madres se vacunaron han tenido anticuerpos más altos, incluso más adelante, hasta los seis meses. Entonces, hay una diferencia importante, aunque baja la cantidad de protección. Y luego, seguridad, nada más para que vean, hay muchos estudios, lastimosamente muchos después de la pandemia, que demuestran que la vacuna de influenza es segura. ¿De acuerdo? Muchos más que dicen que es segura, que uno que dice que no. Y les voy a mostrar, de nuevo, rápido, nada más vean todo lo que está del lado izquierdo de ustedes, del lado izquierdo de la línea central, que demuestra que de hecho, vacunar a una mujer embarazada, embarazada puede reducir el riesgo de estas complicaciones. Muerte fetal y aborto espontáneo, y todo cada uno de estos es un estudio distinto, que ha ocurrido en diferentes tiempos. También disminución de premadurez, y de nuevo puede disminuir el bajo peso al nacer. Entonces, vacunar a la madre tiene otros efectos adicionales. Ok, segundo, de nuevo rapidito, pertussis, ya saben por qué la utilizamos, porque hubo un aumento en los casos, fue una intervención estratégica casi que de emergencia, porque no había otra forma de reducir la muerte neonatal en los Estados Unidos, las barras rojas muestran las últimas tres décadas, al aumento en la muerte neonatal por pertussis, a pesar de que se vacunaban a los niños, y se vacunaban a los adolescentes. Siguiente paso, entonces, fue vacunar a las mujeres embarazadas, y esto ocurrió efectivamente en Latinoamérica, en otros países, con diferentes tiempos, después de la 20 semanas, algunas después de la 27, y esto varió. Pero lo que les quiero mostrar de nuevo, este es un estudio reciente que el doctor Halperin también mencionó, en donde ya tenemos resultados de la eficacia de esta intervención, que es más de un 90% de protección en contra de la pertussis, siempre y cuando se dé la vacuna, por lo menos una o dos semanas antes de que nazca el niño en la madre embarazada. Y, de nuevo, importante mostrar estos datos, aparte de proteger en contra de pertussis, igual que la influenza, protege en contra de la severidad de la enfermedad. Este segundo estudio de Winter también viene de California, en donde ven que los niños cuyas madres se vacunaron en la primera columna, tuvieron menos hospitalización, duración de estadía en la hospitalización, admisión en el intensivo, significativamente, y ninguno de esos niños tuvo complicaciones como convulsiones o murió por la pertussis. De nuevo, importante mandar ese mensaje. Y sorpresa, ¿verdad? En los resultados de Inglaterra ven exactamente lo mismo, 90 o más de 90% de protección, lo podemos confirmar con lo que ustedes han mencionado también. En Inglaterra, unos datos muy lindos, en donde ven que antes de que se implementara la vacunación, se iban aumentando los casos en verde, y una vez que se implementó la vacunación materna, disminuyeron los casos de tosferina. Y más importante, ninguno de los niños cuyas madres se vacunan bien, mueren después de nacer por tosferina. Entonces, es muy, muy importante, porque siguen estos programas. Un par de cositas sobre lo que hemos aprendido, es que definitivamente puede haber, la protección es corta, en los primeros dos meses, es en donde ven el pico más alto, y luego ven que después de la vacunación infantil, puede haber una reducción en la producción de anticuerpos por vacunación activa. Sin embargo, existe lo que es priming, ¿verdad? Se logra establecer la memoria, porque después de dar refuerzo, siempre sube la cantidad de anticuerpos, y esto no ha afectado realmente, hasta el momento, una incidencia más alta en los niños mayores que les dé pertusis. Hay que seguir viendo esto, y tampoco es consistente. Y el otro punto que aprendimos con pertusis es de que, de nuevo, si damos la vacuna, ya sea un par de semanas antes, es como no darla, antes de que nazca el niño, es como que no se haya dado la vacuna, son las dos líneas inferiores, azul y morada. Si el niño nace pronto, no funciona. Pero tal vez, darle en el segundo trimestre es mejor que darle en el tercero. De nuevo, hay algunas que no creen eso todavía, pero de hecho, hay más duración de la transmisión, y eso es donde hace sentido que darle un poco más pronto, puede aumentar la transmisión del anticuerpo. Y de hecho, en Inglaterra, como ustedes ven aquí, ellos cambiaron de empezar a las 20 semanas a empezar a vacunar a las 16 semanas de gestación, y tuvieron dos efectos. Uno, pues obviamente siguen viendo una disminución de los casos, pero en cuanto cambiaron a las 16 semanas, también lograron aumentar la cobertura, porque da más tiempo durante el embarazo para vacunar a las mujeres embarazadas, más oportunidades, y aumentan la cobertura de esa forma. Quiere decir que hay una ventaja. Ok, ya hablamos, Romy les habló de virus incitial respiratorio, entonces nada más les voy a dar un par de capsulitas. Virus incitial, no solo es súper común, es mucho peor que la influenza. Ya vemos el efecto que tiene la vacuna de la madre embarazada en la influenza. Imagínense lo que podemos lograr vacunando contra el virus incitial respiratorio. Si ustedes saben que casi la mitad de los niños que tienen virus incitial les da enfermedad baja de pulmones, 2 a 3 por ciento se hospitalizan y la mortalidad es más alta que cuando tienen influenza. Sabemos que los niños menores, usualmente de 5 meses, son los que tienen la mortalidad más alta y no solo son los niños prematuros o cardiópatas, sino que son los niños que nacen de término que son la mayoría. Entonces, eso es en donde no tenemos una intervención actual, porque aunque tenemos el palibizumab para los de riesgo no se les puede dar a los otros y de ahí el potencial gigante que tiene la inmunización materna cuando no tenemos otra opción. Esto ya se los dije porque las vamos a vacunar, entonces pasar nada más al estudio de fase 2 de la vacuna de nanopartículas para hacer dos puntos. Hay diferentes anticuerpos que se producen, uno es el anticuerpo específico IgG que como ven ustedes en la línea azul la primer panel es donde está la respuesta a las mujeres que sí se vacunaron contra las que no abajo y el otro es anticuerpos similares a palibizumab que es una correlación también importante para protección, es el segundo panel, fue ya un estudio de mujeres embarazadas fase 2 que ven que definitivamente sí se da una producción adecuada de anticuerpos y el segundo es los anticuerpos neutralizantes que son los que necesitan para realmente contrarrestar el virus, todas las barras azules son mujeres embarazadas comparadas con el placebo que es las barras anaranjadas un nivel bastante alto de anticuerpos neutralizantes no sólo con virus A sino que contra virus B también, es muy amplia la cobertura. Entonces definitivamente tenemos que estar ahí listos porque esto como les explicaba Romy estamos esperando que esta vacuna sea aprobada prontamente porque ya está en fase 3 y tenemos chance de tener datos especialmente el año que viene para ver si se va a poder aprobar. Se espera que con esta vacuna esto es un estimado si logramos vacunar contra el virus en sitial respiratorio entre las 22 y 30 semanas de gestación podría haber una disminución a nivel mundial de un 30 a casi 50% de los casos de hospitalización por virus en sitial respiratorio y en algunos países hasta de un 75% con modelos. La estrategia sería ya sea inmunización materna o inmunización de la madre seguida con inmunización del niño porque puede haber virus después y luego también para los prematuros monoclonal. Ya termino con estreptococo B nada más para decirles el futuro que más el siguiente va a ser estreptococo B porque igual que virus en sitial causa morbi mortalidad infantil ya han habido muchos estudios incluso desde los 80 tratando de encontrar una vacuna que funcione y hay vacunas que se sabe que no han podido utilizarse porque nada más cubrían un solo serotipo y necesitamos vacunas que cubran más. El impacto puede ser muy grande porque como ustedes ven aquí esto es para la madre el estreptococo B causa infección de las madres coriomneonitis fiebres puede causar sepsis neonatal temprana y sepsis tardía que es todo el impacto que ven a nivel mundial y el impacto en cuanto a los niños y las muertes fetales aquí está también calculado miles y miles de muertes que se pueden prevenir. También de nuevo esta vacuna va a ser más tarde pero hay varias compañías que están trabajando en esta vacuna hay un mapa que ha hecho ya la OMS y hay planes para tener esta vacuna en estudios de fase 2 prontamente y fase 3 en adelante. Entonces finalmente ya con este término el papel que tiene la inmunización materna realmente es no solo para las madres es más que todo para nosotros para los pediatras y el continuo de atención que pueden tener aquí en donde ustedes ven la vacuna de la madre en amarillo da protección a la madre nos da un puente en lo que el niño puede recibir su vacuna y con eso poder prevenir estas enfermedades serias y luego tenemos que considerar la adaptación de las vacunas que les damos a los niños. Y este es el resumen aunque la mayoría de las vacunas que tenemos ahora se pueden utilizar las que están recomendadas tétanos, influenza y pertusis y como ustedes ven virus incitial viene luego que es reptococo B pero las oportunidades de investigación son muchísimas entonces por lo menos a mí me interesa mucho este tema espero poder seguir trabajando en esto imagínense todo lo que tenemos que buscar todavía hepatitis E zika, malaria citomegalovirus etcétera les nada más estimulo para que sigan investigando muchas gracias